El gobernador Martín Yallora participó de la inauguración de la Muestra Expo Agro, la mayor exposición agropecuaria del país en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. En la oportunidad, el gobernador firmó un convenio con Bancor y la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes. Así, la provincia acompaña a los productores con líneas de créditos específicas para la compra de maquinaria. Sosteniendo la producción y los puestos de trabajo, conseguimos que Córdoba no pare. Gobierno de Córdoba